En lo que hace la cooperativa nuestra, tenemos, digamos, siempre hay un riesgo potencial muy importante, que es el riesgo eléctrico, y que tenemos normativas recientes en los últimos años que tienden a tener cada vez más exigencia en cuanto a lo que debe poseer un trabajador para poder realizar estas tareas. Más concretamente, para trabajos con tensión en baja tensión, en diciembre del 2014 surge una resolución que obliga a que el trabajador posea una habilitación para ese trabajo y da una serie de requerimientos para que la persona pueda alcanzar esa habilitación que debe ser renovada cada dos años. Nosotros, bueno, en la cooperativa de morteros estamos con todo nuestro personal con los cursos hechos, la capacitación ya la han alcanzado, están terminándose ahora algunos exámenes médicos para poder otorgarle la habilitación correspondiente. En realidad, hubo un caso en Río Primero, en una cooperativa de un trabajador que sufrió un accidente laboral justamente con una descarga eléctrica. Sí, eso fue la semana pasada. La semana pasada tuvimos que lamentar un accidente en la cooperativa de Río Primero donde casi un niño con 19 años sufrió una descarga eléctrica y perdió la vida. Y también deberíamos mencionar el año pasado, durante el 2014, un accidente en la cooperativa de Santa Rosa de Calamuchita donde un personal de una empresa tercera que hacía televisión perdió un brazo en un accidente, también un accidente eléctrico, una descarga en media tensión. Y se da como común denominador que gente que no posee la capacitación suficiente. Yo creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos que velar desde la cooperativa, que aquellos que intervienen en nuestras líneas, que participan en otros servicios o en el eléctrico de nuestras postaciones, tengan como mínimo una capacitación que permitan a ellos visualizar el riesgo y saber cómo cuidarse de él. Es fundamental tener claro que la postación de energía es una propiedad de la cooperativa y que tiene no solo el derecho, sino que tiene la obligación de velar por la seguridad de todo lo que se haga en esos postes. ¡Gracias!